¿Qué tal amigos? Pues ahora sí ya tengo un poco más de información Se puede decir que de fuentes fiables sobre la nueva actualización de PlayStation 3 Aquí lo tenemos, PlayStation 3 FAT Y bueno, pues la información es esta Sigue siendo lo mismo que lo que pasó en actualizaciones hace 7 meses Que era básicamente quitar el gen y aumentar la retrocompatibilidad con las nuevas películas Blu-ray Bueno, pues ahorita pasa lo mismo Volvieron a meter case, o sea nuevas llaves para las nuevas entregas, las nuevas películas Las nuevas que están llegando Blu-ray Y bueno, pues aumentar la compatibilidad con esta consola Entonces básicamente es esto En esta actualización es lo mismo que la anterior Aumentar la compatibilidad con las nuevas películas Blu-ray Y eliminar el gen, básicamente Nada más que ya hay gen ahorita Algo así estuve leyendo No estoy muy seguro, pero ya puedes hackear la consola Sin embargo yo te recomiendo que busques más información sobre eso Porque a lo mejor tú tienes hack y la actualizas Si todavía el hack está actualmente Pues no te va a servir del todo Entonces es mejor que lo investigues Sin embargo este video es para decirte que es lo que llegó en esta actualización La 4.88 Y es aumentar el catálogo de compatibilidad Con las nuevas películas Blu-ray Es justo lo que pasó con la Versión 4.87 Me parece que llegó hace 7 meses 5 meses, no, hace 7 meses es mucho Hace unos pocos meses que yo hasta subí el directo Dije wow, están trayendo una nueva actualización Y de hecho hubo mucho hype por eso Que decían, oh Dios mío Después de 15 años de la Playstation 3 Sony sigue sacando actualizaciones Así que bueno, básicamente Decían en todos lados que era mejorar el rendimiento de la consola Pero ese mejorar el rendimiento de la consola A mí es eliminar el hack de la consola Y además Dentro de eso Aumentar la compatibilidad Con las nuevas películas Blu-ray No sé por qué no lo dicen de golpe Y por qué se lo ocultan Es tedioso lidiar con eso Deben decir de una vez No sé, hasta en el Twitter de Sony Vamos a mejorar esta Con esta actualización van a llegar mejoras En las películas ETC, ETC Lo dejan así como en suspenso Y es un poquito estresante Lo que se piensa la gente A la primera Pues es de que quieren quitar el hack Y de hecho Es obviamente también eso Así que Es más de lo mismo Nos agrega Algo relevante Es quitar el hack Y aumentar la compatibilidad De las películas Blu-ray Porque bueno Esta consola Puedes meterle tu disco a Blu-ray Y sin problema los va a leer Y puedes ver tus películas Y es un excelente medio de entretenimiento Esta consola Y lo sigue siendo Entonces Para personas que siguen comprando este contenido Por discos físicos Pues que sepan que Va a seguir funcionando Sin ningún problema Pues se está actualizando Así que Bueno pues básicamente es esto Eso incluye la 4.88 Te puedo Y te lo repito Es como una copia De la 4.87 Es básicamente lo mismo Ok Hay muchas formas Para acceder en línea Sin necesidad de actualizarla Si es que tienes Gen O etc Hay proxys Hay miles de videos Ya en la web Que yo creo que ya no hace falta Que yo ponga otro video más Sin embargo No sé si haya gente Que te explique Que es lo que trajo Esta nueva versión Así que De eso si te puedo yo Traer este video Así que bueno Seguimos en contacto Cualquier cosa sobre esta bella máquina Pues lo estaremos subiendo aquí Tenemos investigando Como es el caso Cuando dieron la noticia De que iban a cerrar la tienda Yo lo subí En ese mismo tiempo Cuando Sony se echó para atrás También lo subí 15 minutos De que se difundió esa noticia Una media hora Más o menos Yo ya estaba en el canal Esta noticia Entonces Estamos activos Por cualquier cosa Si es que llega a pasar En esta bella consola Bye